Buenas tardes hermanas, Dios les bendiga. Una vez más, Claudia Burgo está con ustedes para compartir el tiempo y la bendición de ser mujer, esposa y madre. Bienvenidas sean todas a nuestro tiempo entre nosotras. Hoy estaremos tratando el tema Calla y Ora. Dice la Biblia en Eclesiastes que todo tiene su tiempo y esto no se escapa de nuestros matrimonios. Hay tiempo para hablar y hay momentos donde el tiempo es simplemente callar y preferiblemente orar. Dichoso es el hombre que tiene una mujer que puede discernir entre estas dos cosas, que sabe cuándo debe hablar y cuándo conviene callar y orar buscando la guianza de Dios. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Esther, capítulo 4, donde vemos de una manera muy especial a esta mujer temerosa de Dios que a cómo actuó en un momento donde su pueblo necesitaba de su intervención desde su puesto como reina. ¿Quién era Esther? ¿Por qué ella era importante para ayudar al pueblo de Dios? Fue un tiempo difícil para el pueblo de Israel, pueblo al que esta reina pertenecía, pueblo al que su esposo, el rey Azuero, decidió que debía ser destruido. Por su relación con este pueblo y con el rey como su esposo, Mardoqueo, un familiar cercano a la reina Esther, decidió solicitarle su intervención para que el rey desistiera de destruir al pueblo de Israel. Veamos qué nos dice la Biblia sobre la decisión que debió tomar Esther en medio de esta situación. Veamos la decisión que ella tomó antes de ir a hablar con su esposo y presentarle la necesidad que tenía su pueblo en medio de esta dificultad. En Esther, capítulo 4, versículo 16, nos dice Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Cualquiera que ha estado casado por cierto tiempo se debe haber dado cuenta que no siempre lo que se piensa conviene decirlo. La esposa tiene la habilidad de herir a su esposo más que cualquier otra persona, igualmente él hacerlo con ella. La palabra nos enseña que debemos de buscar la dirección de Dios como lo hizo Esther. Y tenemos que entender algo, mis hermanas, las palabras no se borran tan fácilmente. Las palabras no son fáciles de perdonar en algunas ocasiones y muchas veces necesitamos la ayuda de parte de Dios para poder perdonar. Y para ello, no siempre es fácil hacerlo. Hermanas, escuchen esto. Hay momentos donde criticar y regañar a nuestros esposos no funciona. Créame que la oración en algunos momentos es la única forma de que las cosas resulten y que funcionen de mejor manera. Cuando estamos pasando por esos momentos de turbulencia, de angustia, de dificultad, de inquietud, de duda en nuestros matrimonios y hogares, lo más beneficioso y conveniente para ambos es que decidamos orar y buscar la dirección y guianza de parte de Dios antes de hablar, que en ocasiones no siempre es la mejor alternativa. El Señor tiene muchas formas de contestar. Van a haber momentos donde el Señor cambiará nuestro corazón y nuestra actitud ante la situación y van a haber otros donde el Señor nos dará la sabiduría y las palabras necesarias para decir lo que debemos decir y cómo conviene decirlo. Créame que los resultados serán muchísimo mejor. Si la voluntad de Dios es que usted debe decir algo, Él le dará la sabiduría y las palabras correctas para hacerlo. Como vimos, la reina Esther es nuestro mejor ejemplo de los buenos resultados que da cuando primero oramos y buscamos la dirección de Dios antes de hablar o de enfrentar algunas situaciones. Ella oró y ayunó y buscó tiempo con Dios antes de acercarse a su esposo, el rey Azuero, para tratar temas de suma importancia y los resultados fueron los mejores. En Esther capítulo 5, 1 y 2 vemos que dice Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía. Después de este encuentro, como dice la palabra de Dios, Esther halló gracia ante los ojos de su esposo, el rey Azuero, pasaron muchas cosas que al final resultaron muy favorecedoras para el pueblo de Israel. Lo resumo con el versículo 16 del capítulo 8 de Esther que dice de la siguiente manera Y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Gloria a Dios. Esos son los resultados de cuando en ocasiones, en vez de apresurarnos a hablar, tomamos la calma y decidimos orar primero y buscar la dirección de Dios en lo que hemos de hacer. Hermanas, el Señor siempre nos dará palabras cuando sea necesario hacerlo y créame que en ocasiones simplemente Él decidirá obrar de forma tan especial que quizás no tengamos que decir ni una sola palabra. Dios nos sorprende cuando dejamos que Él actúe por nosotras. Él es nuestro mejor defensor. Hermanas, que en medio de las dificultades, el Señor sea siempre nuestra primera opción. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.